¡Fuego! ¡Fuego! Pero, ¿quién soy yo? Diagnóstico Amnesia ¡Action! ¡Van! Ubicación Birmingham, Inglaterra Misión Operación Bajo Siete Llaves Action 2 Tengo información errónea No hay misiles robados aquí en la bodega de X, cambio Lamento el fracaso, Action Man Te veré en la reunión ahora ¿Bromeas? Es nuestra oportunidad con X Y voy a tomarla Aquí, Action Man Lo que me faltaba X equipó todo esto con un detector Y yo vine justo a él ¿Dónde está? Por allá Tengo compañía Te llamaré después Anjos Y voy a volar a este lugar ¡Action dos! ¡Aquí action man! Misión cumplida. El Dr. X voló sus propios cuarteles. ¡Cambio! Buen trabajo, action man. Ahora, si pudieras hacer lo mismo con sus bodegas, submarinos y naves, ¡cambio! Enterado, action dos. Voy en camino. Te veo en el espacio. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! Bruselas, México El día de hoy acompáñame a las guerras espaciales ¡Action Man! Transmisión del Secretario Norris, código rojo ¡En pantalla, Jack! ¡Action Man! Prepárate para atraer las fuerzas del Dr. X a la comunidad de cuarteles europeos en Bruselas inmediatamente ¿Cuarteles en Bruselas? ¡Vaya tipo! ¿Seguro de que no es una artimaña, señor secretario? Está poniendo todo lo que tiene en esto, Action Man, un juego de energía mayor ¡Vamos para allá! ¡Ahora equipo! ¡Entremos en acción! ¡Ahora equipo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Buen tiro, Natalie! Ahora vamos tras esos camiones transportadores. ¡Buen tiro, Natalie! ¡Ve por él, perro! Sé que te gusta jugar a los bandidos. ¡Buen tiro, Natalie! ¡Y eso! ¡Será su perdición! ¡No pueden estar en dos sitios al mismo tiempo! ¿Y qué crees? ¡Se eligieron muy mal! ¡Aquí es donde está la acción, Action Man! ¡Las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral! ¡Cuna de los juguetes de la más alta tecnología! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Ah! ¡Misión cumplida, Doctor X! ¡Excelente! ¡Ya tenemos todos los avances que queríamos! ¡Apresurémonos! ¡Nuestra carroza espera! ¡Ja, ja, ja! Y pensar que Axon Man creyó que nos importaban realmente los cuarteles de la Comunidad Europea! ¡Es tan fácil de embaucar! ¡Es como un niño confiado! ¿Es que no se han dado cuenta, amigos? ¡Ya perdieron! ¡Misión cumplida! Si esa es la gran defensa de X, empieza a perder poder Sí, fue fácil, ¿no es cierto? Muy bello para ser verdad Y significa que no me gusta Podría haber problemas, graves problemas ¡Ja, ja, ja, ja! Mira lo que te traje ¡Tómalo! ¡En serio! ¡Es para ti! Mira lo que has hecho ¿Tú qué crees, campeón? ¿Crees que nos engañó? ¡Action Man! ¡Emergencia extrema! ¡Nos engañaron! ¿Eso contesta tu pregunta? Adelante, Secretario Norris El ataque a los cuarteles ese fue solo una trampa, Action Man El Dr. X sustrajo avanzadas partículas, rayo, prototipo y también armamento láser No lo entiendo No tiene forma de enviar las armas al espacio El Dr. X se nos adelantó esta vez, Action Man Además, les dio el lanzamiento de una cápsula espacial esta mañana ¿Una nave espacial robada? ¿Pero qué se ha creído ese cretino? Tú y el equipo tomen el jet extremo y eviten que despliegue esas armas Jack, enciende los motores y todo el sistema de armas del jet extremo Entraremos en acción Tanque de combustible, Jettison Ah, la Tierra Dominar al mundo parece mucho más fácil desde 15.000 pies de altura ¿Pero qué? Ríndete ahora mismo, X El cuente espacial es un vehículo de paz No compiten con el jet extremo en una batalla Piensan en la vieja nave espacial No en el nuevo y avanzado modelo ¡Oh no! ¡Están armados! ¡No hicieron! ¡Reporte de daños! La navegación está afuera Helm no responde ¡Perdemos altitud! ¡Qué dispansazo, Axiomón! Prepararemos el sistema de navegación O seremos pambazos para el desayuno de X